Hola. Para la actividad del capítulo 4, necesitan poner los siguientes eventos en orden cronológico. Número 1. En 1955, Felipe firmó un contrato con los gigantes de Nueva York por 200 dólares. Número 2. El equipo de béisbol de Felipe ganó la medalla de oro contra los Estados Unidos. Número 3. Cuando estaba en la escuela secundaria, el entrenador de Felipe le recomendó jugar dos deportes porque él era muy talentoso. Número 4. Muchos querían que Felipe jugara al béisbol profesionalmente, pero él regresó a la universidad para ser doctor.